Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Si hay algo que siempre me va a encontrar junto a Miguel y al equipo municipal aquí en Maiquel, es tener un camino, es tener un camino de las cosas que son importantes para los maiquinos, para las maiquinas y que el gobierno de la provincia tiene que interpretar, tiene que asumir y tiene que trabajar hacia adelante. En un momento trabajamos sobre el acceso de la ciudad, en otro momento trabajamos sobre distintas obras. Hoy con Miguel hemos consensuado que lo más importante, por lo menos en el corto y en el mediano plazo, es llevar el gas natural a todas las familias de Maiquel. Sabemos que hay varios barrios que todavía no tienen gas. La verdad que es una provincia que produce gas, es una provincia que en su costa va a salir para exportarse todo el gas de Argentina al mundo, que haya rionegrinas y rionegrinos que aún no tienen la posibilidad de tener gas y se tienen que calefaccionar con leña o con una garrafa, con los 22.000, 23.000 pesos que salen. La verdad que a nosotros es algo que nos entristece y que lo vamos a resolver. Así que Miguel, te voy a entregar ahora el primer proyecto que vamos a llevar adelante. Se nos quedó por ahí abajo. que es la primera licitación que vamos a estar haciendo antes del fin de año, 63 familias, ¿no? 63 familias, ya te voy a decir de qué barrio es. Yo al revés. Del barrio La Esperanza. Del barrio La Esperanza. Los primeros vecinos que van a tener su gas, 63 familias del barrio La Esperanza, 65 millones de pesos. Antes del fin de año estamos con la licitación y obviamente ya Miguel nos va a plantear los otros barrios que apenas la legislatura nos apruebe el presupuesto, estaremos ya en febrero o marzo yendo adelante con el compromiso que cuando terminemos, Miguel, no haya ninguna vecina y ningún vecino de Maiqué que no tenga gas en la puerta de su casa. Así que, felicitaciones.